No sé cómo empezar este video, pero lo voy a hacer sincerándome con ustedes. Yo he tomado el examen de conducir dos veces, no lo he pasado. Hoy es día viernes, hoy me toca una hora practicar con el profesor porque tengo un mes que no conduzco en ese carro y como tengo el examen otra vez el lunes, lunes 6 de diciembre, quiero ir a hacer una hora con el profesor para tomarle ¿Cómo le controla ese carro otra vez? Estoy hablando con ustedes y estoy nerviosa, tengo el corazón en el suelo porque este prácticamente es mi última oportunidad para pasar el examen. Normalmente aquí tú tienes la posibilidad para hacerlo tres veces y cuatro veces con el psicólogo. Entonces si no lo pasaron la tercera vez tendría que ir al psicólogo y nosotros hemos gastado casi 5 mil francos entre clases, cursos aquí y allá. Ya tengo vergüenza con padre y también conmigo misma. Tengo el carro ahí en la casa, en la casa, en el parqueo ahí afuera. No sé, no me siento bien, ni siquiera sé si voy a subir este video. Pero sí lo estoy haciendo para desahogarme. No sé, el profesor viene en unos 20 minutos a buscarme, estoy nerviosa. Hoy no es el examen, solamente voy a coger un poquito de práctica, una hora para tomarle el control otra vez al coche. Pero tengo ansiedad. No estoy tomando alcohol, no es porque quiero bajar de peso, sino porque hice una promesa. Dije que no iba a tomar alcohol hasta que pasara mi examen de conducir y así lo he hecho y lo he llevado al pie de la letra porque es algo que necesito. Tener la licencia aquí en Suiza para mí es algo muy, muy importante porque es un paso muy grande para algo que quiero hacer para mí en el futuro. Y todo depende de ese coche que tengo allá afuera que no puedo conducir sola. Estoy a ley de tres días de coger el examen y estoy mal, estoy mal, estoy desesperada, estoy ansiosa, estoy nerviosa. El segundo examen lo quemé porque al no hablar bien alemán no supe leer un letrero que no podía salir derecho, sino que tenía que doblar a la izquierda, a la derecha. Y por eso no pasé ese examen, simplemente por esa cosita. Yo que entré a una calle sin salida, entonces estaba practicando aquí, allá, todos los letreros con Patri porque ese letrero no lo conocía. Y todo lo que había estudiado ese no lo conocía y ese fue el que me jodió. No sé. Ya ni siquiera puedo seguir hablando. Ya regresé de tomar la hora de clase con el profesor y él estuvo revisando mis hojas de que pasé y no pasé. Él me dijo que el primer examen sí, yo lo pasé y que el experto fue un hijo de su madre que dijo que no, que bla, bla, bla. Eso es lo que me tiene más dolida y que me tiene con tristeza que el primero tú sabes porque yo sé que lo pasé el primero porque cuando yo me quemé, yo hablé con personas y el mismo profesor me dijo, tú lo pasaste. Pero imagínense. Lo cogí de segunda vez la segunda vez sí la quemé y no reclamé, me quedé callada. Pero ahora me toca, como le digo, el lunes, la segunda vez es difícil para mí el día de hoy porque estoy grabándole el vlog y tengo que mostrarme feliz cosa que no estoy y le estoy documentando cómo está siendo mi proceso de estrés antes del examen hasta que llegue el día del examen. Es súper difícil grabar fingiendo que tú estás feliz cuando tú no lo estás. Entonces aquí, en este momento sí estoy grabando real porque así estoy desesperada, abrumada estoy nerviosa orando cada cinco minutos para ver si lo paso porque si no lo paso la tercera vez pues tendré que ir a psicólogos y cosas y me dan otra oportunidad para ver si yo puedo conducir, no sé qué. Pero igual yo no quiero eso y es estresante porque lo que más molesta es que tú sabes que el primer examen sí lo pasaste. Entonces, imagínense. Pero nada, vamos a ver qué pasa y le sigo grabando el lunes antes del profesor venirme a buscar para el examen. ¡Chao! Aquí estoy organizando los papeles que tengo que llevar para el examen y de conducir. ¿Se recuerdan cuando estaba arriba cambiando? Me estaba tranquilita. Ahora estoy más nerviosa que... ¡Ay, se apagó la luz! Espérenme. Más nerviosa de lo que no tienen una idea. Pero nada, estoy positiva estoy confiada en Dios y estoy agradecida a Dios y yo sé que el día de hoy lo voy a pasar. El padre dijo que si yo lo pasaba me iba a regalar una Moet una champaña de la Moet están a 20% de descuento. Yo dije ¡Ay, amor! Y compremos una al sábado para cuando yo pueda volver a tomar. Él me dijo no, si pasas el examen yo voy a ir a quedar con pronto pero no tanto por eso necesito el coche necesito poder conducir sobre aquí eso es un punto para yo hacerme un poco independiente en este país. Así que desdeme toda la suerte del mundo de verdad los quiero mucho gracias por el apoyo por estar ahí para mí y estoy grabando para botar los nervios porque estoy en un estrés total en una media hora y estoy mal mal, mal, mal hay nieve afuera hay gente que no quieren hacer el examen cuando hay nieve porque tienen miedo es la primera vez que voy a hacer el examen con nieve y nuevamente no tengo esta oportunidad y si no pasa vuelta luego tengo que ir al psicólogo y tengo esta otra oportunidad pero yo sé que lo voy a pasar yo sé que sí yo sé que sí y yo sé que en el próximo video que yo subo es para decirle que la pasé yo lo sé porque yo lo siento y yo confío en Dios así que chao nos vemos en el próximo video ya les dejo saber qué pasó no Y ya está.